Vamos a probar el mundo secreto del Dunas Pasteleras, a ver si lo encuentro primero de todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! Tenemos la primera estrella ya ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!